Aunque la secretaria de Educación en Quintana Roo, Ana Isabel Vázquez Jiménez, ha manifestado que en el Estado existe un déficit de alrededor de mil maestros, será en próximas fechas cuando la funcionaria se reúna con el próximo secretario de Educación en México para abordar este tema y poder encontrar una pronta solución, así lo señaló el subsecretario de Educación en la zona norte, Carlos Gorosica Moreno. La secretaria de Educación ya puso este tema en la mesa de la actual administración, la que está por terminar y la maestra Ana Isabel tiene en puerta una reunión con el licenciado Esteban Montezuma, que va a ser el secretario de Educación, para darle seguimiento a este tema y podamos entrar a la posibilidad de regularizar o de cubrir este déficit que tenemos de maestros. En ese sentido, el funcionario manifestó que el problema se ha tratado de solucionar con recursos del Estado, sin embargo, ha sido insuficiente, toda vez que un nuevo reto se presenta con la llegada de los hijos de la policía militar. Para atender a los 1.700 alumnos que vendrían, hijos de los militares, de las policías militares, tuviéramos la necesidad, obviamente, de contratar por honorarios, que eso es lo que ha estado haciendo el gobierno del Estado. Este déficit del que habla la secretaria de Educación corresponde justamente a que estos maestros la Federación no los ha considerado. Nosotros debemos considerar que por cada 35 alumnos al máximo debe haber un docente. Entonces, en tanto esto no se ha considerado, es el gobierno del Estado, estamos cubriendo más de 1.500, el gobierno del Estado, más de 1.500 pagos por honorarios. Señaló que incluso el tema del libro se ha vuelto controversial toda vez que han tenido que hacer una tercera solicitud sin que hasta el momento lleguen los textos que hicieron falta, por lo que dijo buscarán que los alumnos que lleguen a mitad del curso escolar utilicen los libros que les debieron dar en sus estados de origen. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.